Hola, buenas tardes, bienvenidos a Castilla la Mancha en vivo. Es jueves 16 de diciembre y han visto algunos de los temas interesantes como siempre para hoy. ¿Verdad? Primera parada, Socuellamos, Tierra Real, donde seguimos nuestra ruta de Belénes por la región. Y una cosa que estamos descubriendo estos días es que cada vez más Castellano Manchegos decide montar su Belén particular en casa. Hoy Lara nos va a mostrar ya mismo esos Belénes. Siguiendo la estrella, encontramos el Belén de José en Socuellamos. Hola, José, hola. A ver, ¿quién vas a ver tu Belén? Escucho la música, José, pero ¿y el Belén dónde lo tienes? El Belén ocupa toda esta parte, que todo esto es un cubierto hecho a puesta para ampliación del Belén. Que todos los años, poco a poco, con incremento de figuras, los habitantes van creciendo, pero el Belén va creciendo también. Con razón dice tus padres que te van a echar de casa, como siga creciendo eso. Sí, sí, como siga creciendo me voy a tener que ir fuera de casa. Y ahora verán por qué. Con 14 años unos 2 metros y ahora 40 metros has llegado a montar aquí. Sí, sí, con 14 años, como bien has dicho, 2 metros y ahora con 27 años ya veis cómo está quedando, casi los 40 metros. Y tanto que participas en la ruta de los Belénes todos los años desde que empezó, ¿no? Sí, sí, llevo los 14 años, no he faltado ningún año a la cita navideña. Una cita que esperan y preparan durante todo el año. ¿Las casas por qué me has dicho que las has hecho tú? Porque yo pensaría que son compradas, José. Sí, sí, las casas están hechas por listones de madera, de los palés, con una sierra de un amigo mío. Hemos ido cortando listones, haciendo como pequeños trozos de ladrillo y se han ido construyendo las casas. Luego se han ido dándole forma con una lima, entonces se han ido haciendo las tejas, lo que es los balcones labrados, todo lo que es la construcción de la casa en sí. Y no solo las casas, porque las figuras, la mayoría de ellas también las has pintado, las has puesto en movimiento tú, ¿no? Sí, las figuras están de tela, venían en blanco y los sábados por la tarde o los días que venía de trabajar, me ponía a pintarlas y a darle forma y el movimiento que ahora se les ha quedado, porque el movimiento me salió defectuoso, entonces yo le cambié el movimiento para que se movieran de otra forma. Como decías antes, les has dado vida. Sí, sí, eso le da vida porque me gustan más los movimientos, que es lo que ya más llama la atención. Y un Belén muy manchego, porque veo que todas nuestras tradiciones también están representadas. Sí, está representada la matanza, lo que es en sí, la panadería, en fin, todo es un Belén típico manchego. Y como decía, lo que más te gusta es darle vida y crear el movimiento. Y te voy a pedir algo que normalmente no les suele gustar a los Belenistas, que es mirar debajo de las faldillas. Sí, se puede, te lo explico. Porque creo que lleva muchísimo trabajo, ¿no, José? Sí, esto es una rueda de bicicleta con un motor de lavadora, todos aprovechados, que anula los hilos. Es lo que hace como las típicas marionetas, que suben y bajan las figuras, entonces lo que hace es mover o bien los brazos. Y sé que lleva muchísimo trabajo, muchas horas de dedicación, pero imagino que verlo montado, terminado, es toda una satisfacción y un orgullo, ¿no? Sí, cuando ya lo ves terminado es cuando dices, ya está terminado, es cuando te quitas un peso de encima. Ya pasan muchas rabietas, ¿no? Sí, hombre, las rabietas, las típicas, ahora no funciona esto, ahora que sí tienes que quítate tiempo libre de no salir un sábado, hasta aquí, hasta las cuatro de la mañana montándolo, porque claro, tienes que hacer un rato libre porque tienes tu trabajo, entonces, esto es como un hobby. Pues yo sé que las figuras son muy caras, pero por lo menos te dejamos una pequeña aportación, ¿vale?, para el año que viene, para volver a venir, ¿vale? En 40 metros cuadrados, bueno, qué bonito ese Belén.